Estrella y el vento sur la tele Su mi amor fue y que ahora es el estereo Y esa rovera, la casa mía Ese es el bambino que trocaba en un cortile Y esa rovera, la casa mía 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 Y esa rovera, la casa Y esa rovera, la casa mía Y esa rovera, la casa mía